hola que tal amigos en esta ocasión les traigo un videito vamos a hablar sobre los discos de corte para esmeril chico este aquí como pueden ver aquí les apunté los nombres cada uno son los que son los que más uso yo son los de corte para metal ya llego a usar mucho este que es el corte para roseta o azulejo para hacer algún detalle en piedra pues aquí tenemos este disco que es el de 4 pulgadas y media es lo que mide 4 pulgadas y media sirve para esmeril chico tenemos un esmeril inclusive es el que traigo aquí puesto y como pueden ver es bastante delgadito pero así como lo ven de delgadito tiene una penetración muy fuerte hasta inclusive con los metales gruesos ya sea ángulo solera cualquier otro metal aquí tenemos otro disco igual para corte para metal pero como pueden ver es un poco más grueso es lo mismo sirve para cortar pero a la hora que tú cortes te va a hacer este la ranura más grande igual funciona muy bien aunque yo mil veces prefiero este y sabiéndolo usar te rinde bastante otra recomendación que hago para que usen este tipo de discos es el de desbaste úsenlo a la hora de limpiar o a la hora que terminaron de soldar lo pueden usar para limpiar el área este es el de desbaste como pueden ver es bastante más grueso y su especialidad es de desbaste de metal aquí tenemos otro otro disco es para loseta y azulejo cuando quieres tienes unos azulejos que quieres desmontar que están rotos los quieres cambiar este es el que necesitas que recortar algo de mármol algo de piedra algo sencillo este lo necesitas trabaja en con un poco de agua húmedo o en seco tenemos una pulidora vamos a hablar de ella después en otro videito ahorita nos vamos a centrar un poquito en los discos como pueden ver a la hora que tú quieres como pueden ver la imagen así es como se usa el esmeril aquí está la imagen con su protector mirando hacia el usuario su mango y el disco si tú quieres colocar otro disco aprietas el botón de seguridad de bloqueo y lo abres y cambias el disco digamos uno de desbaste si vas a desbastar si por lo regular se usan dos esmeriles uno para corte y uno para desbaste pero si cuenta solo con uno y esta es la posición donde tú vas a desbastar el área en esta posición para corte si tú vas a cortar entonces necesitas el otro disco el disco de corte tenemos el otro disco de corte y un consejito para los que están enseñándose a usar el esmeril si tú estás cortando digamos un metal primero que nada las chispas las chispas no deben de mirar hacia arriba o hacia abajo siempre trata de que salgan hacia nunca hacia ti sino en línea hacia allá y que sean en línea ahora si como quien dice vertical hay que diga horizontal no salgan hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados siempre que las chispitas tú veas que salgan para que no te den la estás cortando así van a salir te puede patalear el disco si estás muy así igual se te puede atorar el disco lo mejor es cortar y tú vas viendo que las chispas salen en recto vete despacio no apresures tanto el corte él va a hacer toda la función a la hora de cortar pero tú necesitas ir al paso no tanto presionando hacia abajo forzando el disco y a la hora de que pongas tu esmeril en vez de que lo pongas así la recomendación siempre es ponerla así 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 vas a poner el esmeril para que no maltratara el disco bueno sería todo por este videito si te gustó te invito a darle like y nos vemos en otro próximo video bueno gracias por ver este video hasta luego